Saludos. Bienvenidos sean a esta emisión del día de hoy, martes 25 de julio, del programa Ojalá. Las revistas comerciales en el día de hoy dan cuenta, ciertamente, de que el presidente Danilo Medina, en el día de ayer, pues ha dejado inaugurado en San José de Ocoa, por cierto, con una inversión de 70 millones de pesos. Más que una escuela, propiamente, es un centro que funcionará como Liceo Técnico José Núñez de Cáceres, que tiene talleres, laboratorios de ciencias, informáticas, bibliotecas, espacios administrativos, bueno, todo lo que, en definitiva, pues ya tienen las escuelas dominicanas, los liceos y las escuelas. Esto tiene la importancia de que en esta zona en particular de la región sur, y esto incluiría otras provincias, ya lo ha dicho en ocasiones anteriores el propio ministro Navarro, que se debe ir al modelo un tanto de eso, de Liceo Técnico, que le permita a muchos de estos estudiantes que van a ser beneficiados, en términos inmediatos estamos hablando de cuántos estudiantes, de 560 estudiantes, 560 estudiantes, fíjense ustedes. El modelo que hasta ahora nos hemos venido, en cierto modo, gastando, y con el que se ha desperdiciado cualquier cantidad de dinero, porque no enseñaba nada, y eso también hay que decirlo, y no solo porque apenas el promedio de horas diarias en el año escolar, que bien sabemos que tiene interrupciones de distintos tipos, era de dos horas y media, pero si todavía podemos hablar de que el gobierno, y esto lo quiero resaltar, por esto que también aparece reflejado en algunas de las revistas comerciales, el Ministerio de Educación ha dicho, ha anunciado que se van a invertir 10 mil millones de pesos en la formación de maestros y maestras. Y esto es en sí misma un gran monto, una gran inversión. Se han venido invirtiendo miles de millones también, en este periodo y el anterior del presidente Danilo Medina, en formación y capacitación. Se disponen de cantidades importantes de becas para que estos maestros se pongan a la altura de lo que la sociedad ya demanda. Estamos hablando de maestros, muchos de los cuales nunca habían tenido en la mano un ordenador personal. Nada, computadora. Mucho menos una laptop. Y mucho menos con conexión al internet. Porque ciertamente el oficio del maestro en el contexto de una escuela donde había tres tandas, en el contexto de una escuela en donde de cinco horas por tandas solo se daban 2.5. En ese contexto, el maestro no era más que una pieza de aquello. De hecho, uno ha visto situaciones dadas en algunas aulas y casos compartidos como el de una maestra entre comillas que se queda indiferente, yo diría que hasta disfrutando de lo que acontecía cuando dos estudiantes pues simple y sencillamente se mataban dentro del aula siendo vistos por sus compañeros. Y todos los que fuimos muchachos sabemos que teníamos que pelear. No bullying ni nada, no que se peleaba. Que parte de ese proceso que usted asimila es que usted también da y le dan. Si no, usted sale cuarteado de ese proceso. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no salimos cuarteados. Salimos entendiendo que también la socialización implica explicarle al otro que no te puede faltar respeto y que te expliquen a ti que tú no te puedes meter con el más fuerte y no le puede faltar respeto a Ricardo. que es el más gordo, el más viejo, no sé yo. Era Ricardo. Entonces, pero que el maestro o la maestra entre comillas asumiera una conducta de ese tipo lo que de indiferencia, de incapacidad de control del aula, es decir, de sus alumnos. Aunque fuese para decirle salga del curso. No, no, no. una cosa que estaba más ahí. Bueno, fue el maestro en gran medida era una cosa que estaba ahí. Y sí tenía un gremio importante, la ADP, que bueno, peleaba cosas hasta donde podía y también con una visión equivocada del gremialismo educativo. pero esa era la escuela nuestra. Se ha invertido, insisto, mucho en la formación de maestros y el ministerio hace énfasis a la hora de inaugurar junto al presidente estos nuevos recursos tecnológicos, escuelas del nivel técnico como esta, José Núñez de Cáceres. El ministro dice, exhortó a la comunidad, a profesores y estudiantes a cuidar y respetar del centro donde se formarán a futuros profesionales y líderes nacionales. En la provincia de San José de Ocoa, es bueno el dato, hay 13.278 estudiantes y 109 centros educativos. Este es un modelo a seguir en cuanto a sembrar en la nueva escuela, en la escuela revolucionada por las políticas de inversión y de compromiso del presidente Danilo Medina con el futuro de estas generaciones que están ahí y que habían quedado excluidas absolutamente de la modernidad si se quiere. Mucha gente cree y hace culto de ello que tener un móvil como dicen los españoles, tener un celular o que ¿cómo se dice esto? el whatsapp o whatsaciar o estar en estas cosas te convierte o te incluye en un modelo de sociedad. Ignorando que lo que incluye en la sociedad al individuo es el trabajo, no es el andar jugando con un aparatico. gran negocio para quienes nos convirtieron entre otras cosas en consumidores de esa tecnología y sus banalidades añadidas. pero eso no incluye a nadie. ¿Cuál es la garantía de que esos jóvenes en este caso de Ocoa que sean incluidos en el futuro en la sociedad de futurista dominicana es la de que puedan construir y desarrollar en un tramo de de la básica y de la media desarrollar capacidades intelectivas manuales técnicas que con un octavo curso como era antes no todo el mundo se hacía bachiller pero todo el mundo salía leyendo escribiendo sumando restando aunque no llegara a a la geometría o no llegara al álgebra de Valdol pero usted salía si quería con un oficio de los politécnicos los llamados politécnicos ¿qué sucedió? que sí que existieron unos que otros politécnicos siempre pero no eran el modelo que se debió haber asumido sino en todo el territorio nacional y con todos los estudiantes en aquellas provincias en donde evidentemente por muchos recursos se había ido concentrando la pobreza y se había ido marginando de la alimentación de la vivienda digna en fin y del acceso incluso a la información que había marginado a toda esta gente el sur hay el sur cuántos lo han cantado y lo describen ese árido sur en algunos casos que no es el caso ni de Ocoa ni de San Juan de la Maguana y demás el hecho cierto es que el presidente hacía esto en San José de Ocoa pero también creo que en la romana entregaba o entregó en el día de ayer una cantidad nueva de aulas que están destinadas a albergar a a más estudiantes que serán incluidos y maestros porque esto es interesante decirlo teníamos una escuela en donde el maestro salía huyendo para otra tanda en otro centro escolar y se desconectaba totalmente de la escuela ahora el maestro también maestro de tanda extendida almuerza desayuna también y me dicen que hasta merendean o meriendan en la escuela y se ahorra bastante más estrés bastante más costo de transporte en fin el maestro también es ahora una parte de ese proceso de enseñanza aprendizaje que que lo incluye una parte más pero que lo incluye sobre la base de que se destinen específicamente importantes cantidades de recursos 10 mil millones se ha dicho para la capacitación del maestro la escuela no es el maestro la escuela no es el estudiante la escuela no es la infraestructura la escuela no es la comunidad y los padres y amigos de la escuela la escuela son todos ellos juntos en un proceso que obviamente refleja también el nivel de desarrollo de cada uno y en particular también el nivel de desarrollo de las comunidades porque también hay que decirlo siempre de manera desigual se han concentrado los mejores recursos profesionales los mejores maestros que no siempre vamos antes se podía y se podría mencionar en cada uno de los municipios figuras maestros profesores que destacan por haber ejercido con extraordinaria sapiencia dignidad ese oficio al servicio de generaciones yo creo que cada uno de nosotros recuerda con cariño con afecto con respeto por lo menos a un maestro por lo menos a un maestro eso está ahí desde el preescolar si se quiere y naturalmente el maestro bueno pues es parte de ese nivel de desarrollo quiero a propósito de esto porque son acciones acciones son acciones inversiones son inversiones en una nueva escuela politécnica como esta José Núñez de Cáceres en San José de Ocoa pero no pueden dejar de mencionar las revistas comerciales otras acciones como la de que el centro CAI San Juan inicia sus operaciones ayudando aquí dice a 50 familias usted podrá decir bueno pero 50 familias eso lo encuentra usted en una en una esquina concurrida como la Duarte con París o lo que fuese no el tema es que esas 50 familias aquí en ese ya ese centro les está acompañando y ayudando entre otras cosas y siendo esto una iniciativa del primer del despacho de la primera dama quien le ha dado particular atención a este tema que también es un tema de de equidad de inclusión pero fundamentalmente de solidaridad al costo que tenga en estos CAI en estos centros de atención integral para la discapacidad se ofrecen servicios médicos a 50 menores con síndrome de Down trastorno del espectro autista y parálisis cerebral el doctor Fausto Martínez es el director de este CAI San Juan y también se puede decir y se dice que le dará servicios brindará servicios a familias de escasos recursos económicos de las provincias Barahona Elia Piña Tamayo Bohechío Sabana Alta Padre Las Casas Asua y San Juan Las 50 familias fueron seleccionadas para el proceso de evaluación en enero pasado cuando comenzó a funcionar el piloto según se informó entre los servicios que se ofrecerá atención integral a menores hasta los 10 años igual que los centros de Santo Domingo Este y Santiago a los cuales se agregarán dos centros más que están en proyecto uno en el municipio de Santo Domingo Este y otro en San Pedro de Macorís para los residentes de la región Este esto es parte de una política de Estado pero como he dicho esto es parte también de esa sensibilidad particular de una profesional de la conducta como lo es doña Cándida Montilla de Medina ¿De qué se trata también? Y siempre hay que ponerse en el lugar del otro porque en cualquier momento está uno en el lugar del otro y ante cualquier circunstancia entonces siempre hay que ponerse en el lugar de los otros familias que además de no tener la suerte de haber ido a la escuela haber tenido 12 años de escolaridad viviendo en comunidades sumamente deprimidas donde no había financiamiento para nadie donde todas las puertas en general se agotaban en el en una existencia más que bucólica en una existencia de sobrevivencia muchos muchas muchas familias si además y como consecuencia de muchos otros factores que tienen que ver con esas condiciones materiales de existencia a usted le sale un hijo con un problema que aunque dicen que uno no debe hablar de la discapacidad en el sentido en que quizás antes se hablaba y como se usaban los términos bueno pero por lo pronto es un problema y que si usted no tiene los recursos a veces no se trata ni siquiera de dinero sino de la posibilidad de porque fíjense que muchos de estos casos tendrán que ser diagnosticados y atendidos de alguna manera teniendo un centro como este pero con servicio a poblaciones o a familias bastante alejadas aunque son muy chiquitos aquí también todo está lejos el allí nuestro es bastante lejos y es allí pero ella es lejos todo si usted se sitúa en el caso de una familia pobre como he dicho de bajo nivel cultural también y demás y que no recibieron lo que quizás tampoco ellos le van a dar a su descendencia y no hablo en sentido material y le salen uno y dos muchachos porque generalmente hasta problemas genéticos se trata con problemas que no encontraban quien se los diagnosticara mira ese muchacho yo le da una barza de golpe porque ese no entiende nada de lo que se le dice y lo único que está moviéndose de aquí para allá y de allá para acá yo no puedo con él muchacho que pudo haber sido diagnosticado termina siendo abusado como uno recuerda que se abusaba cotidianamente del pobre borriquito el borriquito el burrito que animalito que dio servicio a la humanidad y al campesino dominicano al dominicano que era campesino porque han sido muy pocos los que no hemos sido campesinos eso hay que decirlo llegaba un momento en que el burrito se paraba y no había forma de moverlo como se intentaba mover al pobre burrito que lo que estaba era cansado del trabajo pero además posiblemente sediento sediento pero además posiblemente eh harto de los golpes y entonces ahí era que le daban golpes para hay que moverlo o hacerlo avanzar y cuando ese animalito chiquito resistente se paraba no había golpes que pudiera moverlo entonces desde comenzando con el tema del diagnóstico de la incapacidad de obtener un diagnóstico y mucho menos un tratamiento clínico o de atención integral a la discapacidad ¿cuál es la suerte simplemente de ese niño con esos problemas y de esa familia con ese problema? aparte de todos los demás problemas que hemos descrito bueno una existencia muy triste obviamente estos centros de atención integral a la discapacidad constituyen sin lugar a duda también un aporte de un valor extraordinario que tiene que ver con la calidad de los derechos y el ejercicio de esos derechos que nos garantiza también nuestro régimen constitucional no no voy a hablar de las estancias infantiles que ustedes saben que es un programa que va que trabaja con los niños los nuevos nacidos de 0 a 5 años que no se trata ya de niños especiales ahora que es lo que resulta que la niñez independientemente de ciertas discapacidades o capacidades la niñez es particularmente frágil y hay que por igual prestarle finas atenciones a nuestros niños a nuestros infantes atenciones que tienen que ver con si se le potencian sus capacidades si se le estimulan sus capacidades de todo tipo que hay que hacerlo también con los que tengan discapacidad o no se hace esto y se pierde el tiempo y ya luego si usted lo suma también con la escasa alimentación o la mala alimentación y demás cuando ya el niño tiene 8 años va a una básica el muchacho no no entiende no presta atención dicen que tiene déficit de atención y bueno finalmente ese muchacho que va a hacer cuando ya sea un puber o un adolescente o un adulto bueno hasta donde le dio lo que no le dieron en la primera infancia pues programas como esto las estancias infantiles son acciones eso no es eso es nueva sofia son inversiones que se hacen en ese espíritu de hacer lo que nunca se había hecho porque aquí el precolar mismo como tal ya no los centros de atención integral o las estancias infantiles ese precolar fue propio de familias de clase media alta que se la podían pagar y por cierto muchos de ellos muy caros pero además el generalizar este el modelo precolar fuese en un método o otro la expansión de esos programas fue particularmente difícil y lo sé porque conocí a las pioneras de eso si se quiere de esos esfuerzos y las conozco y las aprecio sé las dificultades para implantar en el sector público y expandirlo a todos los municipios y demás el modelo de la enseñanza preescolar en esa perspectiva de que en esos primeros cinco años es donde los esfuerzos se tienen que hacer con recursos humanos con maestros formados en educación preescolar porque no cualquier educador lo es de preescolar todo lo contrario nada tiene que ver un un maestro de ciencias sociales de bachillerato con lo que es una maestra preescolar o maestro preescolar pero eso se viene haciendo sistemáticamente lo que no se había hecho inaugurando a eso está dedicado diariamente entre muchas otras funciones de estado el presidente de la república y hablo de esos centros como hablo de los politécnicos como hablo de los centros educativos esparcidos como como semillas por todo el territorio nacional por el presidente Danilo Medina que son destinados o serán destinados ya lo son para la famosa tanda extendida en beneficio de maestros de educadores de las comunidades y en beneficio también de un personal de apoyo que no es poco el personal de apoyo que elabora en los centros que van desde vigilantes consejes cocineras cocineros es más poca gente sabe pero existen existe la policía escolar y hay centros muchos centros en el centro donde estudió mi hijo por ejemplo si había la policía escolar yo no sé hasta dónde si existen y existen regulaciones para eso mucha gente no lo sabe entonces hay mucha gente que dentro de la escuela con funciones diferentes se hace parte de esta construcción de la nueva escuela y hay que reclutar miles de maestros hay que formar miles de maestros y hay que poner en retiro a miles de maestros que penosamente llegaron a viejos sin saber nada o sabiendo muy poco y como todos sabemos eso no hay que enseñárselo a nadie en las escuelas como que se dice que el loro viejo no aprende a hablar es así el loro viejo no aprende a hablar no sé de ahí tan importante que lo que nunca se había hecho se esté haciendo que es prestar atención inclusiva a niños especiales o con capacidades especiales como a los infantes de cero o las criaturas de cero a cinco años porque que el loro viejo no aprende a hablar y claro que por lo tanto el énfasis el énfasis que se debe de poner y lo está poniendo el ministro Andrés Navarro en la para la construcción de esa nueva escuela tiene como el centro o uno de los ejes claves a la construcción de un nuevo magisterio de un nuevo magisterio dotado de todas las capacidades que ya se requieren para enseñar a otros a hablar porque también es verdad el que no sabe hablar no le va a enseñar a otro a hablar es como que el que no sabe leer no le va a enseñar a leer al otro pues exactamente esto y eso nos coloca en una posición si se quiere privilegiada en materia de equidad y también de desarrollo humano sostenible y mucha gente que puso en los medios de comunicación y en el lenguaraje tecnocrático esto de desarrollo humano sostenible y a la gente dice pero con que se come eso hasta que bueno primero lo primero comer el primero comer el primero y es así comer es primero por lo tanto el desayuno escolar no es una invención es una necesidad que hay que suplir para que la inversión posterior en todo lo que hay que invertir pues no se pierda como se perdieron miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos durante décadas en una escuela que no nos enseñaba ni a leer ni a escribir y que no nos aportaba un oficio y por eso tuvo que surgir en un esquema correcto consecuente eso que se llama el instituto de formación técnica infotecna que es la coyunta entre el sector privado empresarios trabajadores y el gobierno el estado porque si los politécnicos hubiesen estado donde debieron haber estado posiblemente nos ahorramos una institución como esa porque lo que te que no la certificación porque esto es la labor del infotec es extraordinaria y evolucionó pero lo cierto fue que la escuela dejó de formar jóvenes con destrezas con habilidades con capacidades que le permitieran eso integrarse o tener su primer empleo en la edad en que la gente debe de tener un primer empleo porque si usted tiene 30 años nunca ha tenido un empleo usted se fuñó porque cuando se tienen los primeros empleos es cuando se es particularmente joven no como Ricardo sino cuando se tiene se tiene 18 19 20 años usted me dirá bueno no pero que ya hay que hacer la maestría eso me lleva dos años más y el doctorado me lleva cuatro años más sí pero cuántos jóvenes tienen doctorado maestría y un nivel de grado universitario nosotros también estamos hablando de eso nuestra escuela no puede estar concebida para que todo el mundo vaya a las universidades eso es pura demagogia pura pura puro votar los cuartos porque eso no sucede en ninguna parte del mundo que tú el que va a la escuela aprende a leer y escribir tenga que convertirse en atrofísico no es verdad o en ingeniero eso solo sucede en instituciones académicas como por ejemplo la UAS que es la pública que y me perdonan ellos que encuentra inteligente y creativo agarrarlo poco y dividirlo entre muchos entonces no pero que yo lo que tengo son cien y tengo diez mil estudiantes con cien pesos acomodar eso entre estudiantes que resulta que cantidad de gente que nunca debió haber ido a la UAS a estudiar hizo que el estado invirtiera dineros para votarlos es más las inconsecuencias son tales acumuladas y esto es una digresión pero son tales las consecuencias que nosotros nos convertimos como país en exportadores netos de cerebro de cerebro hasta el grado de que formábamos doctores en medicina que terminaban muchos de ellos siendo taxistas en la ciudad de Nueva York pero pero es que para ser taxistas entonces no tiene que formar a nadie como médico y miles de profesionales dominicanos que salieron del país a integrarse como pudieran en lo que pudieran en Boston en Massachusetts en Rhode Island ay que se yo que porque no es verdad que se iba el más pobre de aquí se iban pobres pero no eran los más pobres ni más desprotegidos se iban van y lejos que conocían el oficio de la bodega y por lo tanto tenían una formación ya de entrada por eso son bodegueros trabajan como animales pero usted no tiene que ser médico para convertirse en bodegueros las sociedades no pueden invertir los recursos que siempre son escasos y lo serán agarrar y despilfarrarlos bueno aquí se ha despilfarrado mucho dinero es como el dinero que se despilfarra pagando plantas apagadas es como el dinero que se despilfarra en los subsidios que son inmorales porque todos estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos que se van por el cuento del subsidio tendríamos el doble de hospitales tendríamos el doble de escuelas tendríamos el doble posiblemente de recursos que invertir en la formación no solo de maestros y maestras sino de los estudiantes podríamos tener no la tan dependida nada más podríamos tener aulas inteligentes y cada aula de cada escuela de este país con un plasma conectado al internet si en vez de darlos en subsidios o de invertirlos en instituciones académicas que no ofertan ni invierten en estudiantes por estudiantes lo que hay que invertir sino que en muchos casos o en una buena parte de eso eso es dinero votado ah que 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 el el maestro universitario son miles y todos tienen jipetas porque encontraron el mecanismo para que le prestaran los cuartos para que le dieran la exoneración y bueno y y demás y en una ocasión le cogió con repartirse el terreno de engombe y dijeron que ellos eran dueños de eso y se lo repartieron gente que nunca iba a vivir ahí gente que que ni necesitaba eso pero terminaron con una yo no sé cómo demonios terminaron con un terreno en engombe un terrenito en engombe que era la finca experimental de engombe de la universidad entonces todos tienen jipetas todos tienen esto todos tienen y cuando dicen hoy no damos clase porque estamos en huelga entonces todo eso no tiene ni se calcula en la gerencia perdimos una semana cuánto nos costó perder esa semana cuánto hay que invertir para reponer esa semana no dinero perdido dinero perdido qué se está haciendo con el accionar gubernamental con políticas incluyentes qué es lo que se hace o acciones de cosas que nunca se habían hecho la eficientización del estado dominicano se expresa cada vez más en la eficiencia del gasto público y ese es el gasto público que realmente se focaliza y se importantiza en función de una visión de metas que el país tiene que acometer y a las cuales le tiene tiene que arribar y para todos ellos hay fecha lo cierto es que como decía Juan Bois siempre repite mi querido compañero Ramón Tejeda lo que nos va a llevar mucho tiempo construir o hacerlo hay que comenzarlo a hacer ya hay que comenzar a hacerlo ya y naturalmente aquí está aconteciendo por iniciativa presidencial está aconteciendo una revolución educativa y una modificación primaria imprescindible que es la que he ido mencionando de las condiciones o del potencial de las condiciones materiales de existencia de los y las dominicanas con esto llego al final de esta digresión que era necesaria porque en las revistas comerciales las noticias importantes quedan ocultas es una suerte de vamos a juntarla con las que no son importantes vamos a darle mayor volumen a las que no son importantes como a veces pienso que son la mayoría de de las noticias que se ponen en estas revistas comerciales pero aquí en este país están aconteciendo muchas cosas que a algunos les molesta que se digan por este canal público del estado pero que son la realidad que se quiere seguir ocultando que es que nos gastamos nos gastamos contrario a lo que se pretende decir un liderazgo responsable con experiencia de estado que no está improvisando y que está ejecutando transparentemente a la vista de todo el que quiera monitorearle incluyendo las comisiones éticas que por demás se están integrando en todas las instituciones del estado o las propias veedurías se están ejecutando y se está manejando el presupuesto el gasto público el dinero con un claro sentido de honradez y además con con la vista puesta claramente en esas metas con las cuales se ha comprometido ante el pueblo dominicano y continúen en esta con nuestra programación que hoy como cada martes tiene o no tenemos a nuestro distinguido contertulio eh sí sí está bien en camino pero bueno nos vamos a una pausa y ya regresamos entonces con nuestro acostumbrado contertulio don jamón tejada volví ¡gace! 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 Gracias.